Hace unos 20 minutos que Javier Milei empezó a hablar en el cierre del coloquio de IDEA. Nosotros hablamos bastante de ese coloquio en el programa porque es una reunión anual de gerentes, de empresas, la mayoría de ellas multinacionales, que expresan ahí sus deseos, sus anhelos, sus ambiciones, plantean por lo general las condiciones en las que quieren que se desenvuelva la política económica y algunas veces reciben de modo más amigable y otras más hostil a funcionarios de los distintos gobiernos que por lo general van y comparecen ante ellos. Ese coloquio de IDEA no expresa necesariamente a los dueños de la Argentina, no expresa necesariamente a los dueños del país, pero en esta ocasión lo que armaron ahí los gerentes, lo que prepararon como evento para rendirle pleitesía a este Milei que está cerrando a esta hora su coloquio, es algo que expresa bastante bien la idea que tienen los empresarios argentinos de lo que tiene que ser el Estado. Y esa idea está bastante reflejada en el gobierno de Javier Milei. Hay una coincidencia entre distintos sectores que en algunos casos se van a perjudicar mucho por esta política económica y en otros se están beneficiando en que el Estado argentino tiene que ser más chico. Y también hay bastante coincidencia entre unos y otros en que el control del proceso económico tiene que estar en manos del mercado. Eso se plasmó esta mañana, hace un par de horas, cuando habló Federico Sturzenegger ante el mismo auditorio y dijo esto. Un primer exhorto que les quiero hacer que es lo siguiente. Cuando ustedes interactúen con el gobierno, ojalá en el futuro, idealmente, que no interactúen más, mi coloquio de idea ideal sea el día que a ustedes no les interese invitar a ningún funcionario público acá, ese día habremos sido exitosos, cuando sea irrelevante que nosotros vengamos acá. Nunca más nos pidan bajar impuestos. No nos pidan bajar impuestos, porque si ustedes nos piden bajar impuestos y el gasto se mantiene igual, ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar. Entonces cuando ustedes me piden bajar impuestos me están pidiendo bajame a mí y subile a otro. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto. Claro, arrancó Sturzenegger su discurso de hoy pidiendo un aplauso para el presidente que por primera vez en la historia logró bajar un tercio el tamaño del Estado, o el gasto del Estado Nacional, que es lo mismo. Citó una lista de países confeccionada por el Fondo Monetario, donde hay solamente 24 casos de países en la historia que desde los años 40, desde que se creó el Fondo Monetario, hasta acá, hicieron contracciones del gasto tan fuertes como la que llevó adelante Milley. Y repasó la lista y mostró que solamente hay un caso que lo haya hecho sin que mediara una guerra en el medio, que es el caso argentino. Decía él que hay otro caso más, Honduras, pero que está mal calculado, no sé, cuestión esa. Pidió un aplauso para el presidente que hizo en Argentina lo mismo que en otros países solo ocurrió al cabo de guerras. Y lo aplaudieron los que estaban ahí, lo aplaudieron y lo aplaudieron con ganas. Son los mismos que organizaron un coloquio que se titula Ahora es cuando, que da a entender que esta política económica es la oportunidad para hacer negocios, para crecer en la Argentina. Bueno, no es lo que indican los números, las variables de consumo, de inversión. No es lo que indica la evolución del PBI, que se está hundiendo, como pocas veces también pasó en nuestra historia, sin que mediara una catástrofe natural o una invasión o algo así. Y lo que llama la atención es cómo alguien puede estar tan de acuerdo con algo que le hace perder guita, con algo que le perjudica la dinámica de sus propios negocios. Cómo alguien puede estar en desacuerdo con lo que incluso un especialista le fue a decir a esos mismos ejecutivos, un especialista chileno que habló ayer a la mañana, que les dijo que se puso de moda la política industrial en todo el mundo rico. Entonces, gente que conduce industrias, que podría tener beneficios por parte del Estado de la mano de una planificación, del desarrollo de los sectores que, bueno, el Estado en general elige para que se desarrolle, como está pasando ahora en Estados Unidos, como está pasando en Brasil, como pasó en los casos de países que consiguieron desarrollarse después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, los que aplaudieron el achicamiento de ese Estado están en contra de ese Estado planificando o de esa política industrial que un ejecutivo les dijo ayer que volvió a estar de moda. Claro, en eso, decía, piensan parecido los dueños y los gerentes. Y en eso parece haber un consenso bastante extendido, porque también el empresariado habla a través de a quienes recibe o a quienes invita. Y en el coloquio de idea lo que hubo fue Milley y nada más. Lo más crítico que se vio fue a Jalil, Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, que es prácticamente de Milley ahora, a pesar de que fue electo por el peronismo, que está, digamos, muy condicionado por el RIGI que se va a aplicar en su provincia en los emprendimientos mineros de litio que hay ya en marcha o los que están en prospección y que pueden llegar a desarrollarse y que está asfixiado por un Estado Nacional que, si no le manda la guita, no funciona la provincia. Ahora, esa relación entre un Estado Nacional y provincias que empiezan a correr para abrazar a esa nación en función de que necesitan la guita, bueno, no es necesariamente expresión de que en esas provincias va a florecer la economía. Y si no va a florecer la economía, los negocios que hagan las multinacionales que están en idea, bueno, van a ser menos cuantiosos, van a juntar menos guita. La pregunta es, ¿están dispuestos a perder guita para que el Estado se achique? ¿Están dispuestos a perder guita para establecer jerarquías en la sociedad que sienten que fueron discutidas por otras fuerzas políticas a las que sistemáticamente combatieron desde ahí, desde ese foro? Porque lo que pasaba cuando había, por ejemplo, gobiernos peronistas, es que al foro de idea iban todas voces críticas de los gobiernos. Y ahora Milley, para aparecer y para mandar a sus funcionarios, lo que exigió es que sean todas voces a favor suyo. La única que se escuchó disonante fue la de este consultor chileno que les digo, contó algo que todos sabemos, que es que en el mundo no es la motosierra lo que se está poniendo de moda, es todo lo contrario. En el mundo lo que se está poniendo de moda es la política industrial, es el incentivo al desarrollo, son los límites a las corporaciones que intenta poner Estados Unidos, que intenta poner en Europa. Y todo eso va a contramano de una ultraderecha muy ideologizada que tomó el gobierno y que dice cosas como la que escucharon ustedes hace un ratito de Federico Sturzenegger, que el éxito de ellos va a ser cuando el Estado sea completamente irrelevante, cuando a los gerentes de idea ni siquiera les interese escuchar a los ministros encargados de la planificación. Bueno, yo no sé a ustedes, pero en general a los especialistas del mundo, a los especialistas en desarrollo, en general a los empresarios más lúcidos del planeta, a los que están llevando adelante proyectos más innovadores, a los que están ganando más guita, todo eso no les parece una buena idea. Bueno, a mí tampoco. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich. En radio con voz.